Hola a todos, bienvenidos un día más a los talleres de Sustentabilidad de Puertos. Antes de comenzar con el taller del día de hoy, vamos a dar una breve introducción en lo que es Puertos. Puertos es un desarrollo urbano llevado a cabo por Consultatio Sociedad Anónima, el cual va incorporando distintos criterios relacionados a sustentabilidad. Puerto se encuentra ubicado en Escobar, provincia de Buenos Aires. Uno de estos criterios es la Reserva Bribereña, ubicada sobre la costa de Luján, la cual cuenta con una superficie de 60 hectáreas en las cuales se preservan las condiciones naturales originales previas al desarrollo de la ciudad. Tenemos producción propia de chips de madera y compost, que son los productos limiosos y otros materiales provenientes de poda y mantenimiento de espacios verdes, que son recolectados en forma diferenciada y transformados en chips de madera y compost para su sución de jardinería. Este producto se encuentra disponible para todos los vecinos de Puertos. En cuanto a parquización, el diseño paisajístico da preponderancia a las especies autóctonas, que por estar adaptadas al entorno tienen menor requerimiento de agua y también de mantenimiento. Respecto a lagos, los mismos están diseñados para poder acceder por vía acuática a cualquier punto de la ciudad. La ciudad de Puertos cuenta con bicisendas y sendas aeróbicas que conectan los principales puntos de la ciudad y también tienen un sistema de uso público y gratuito de bicicletas. La relación al agua, las redes de agua potable y agua de riego son totalmente independientes y esto permite contar con calidad de agua necesaria para cada tipo de uso. Tenemos recolección diferenciada de residuos domiciliarios, lo cual hace posible el reciclaje de materiales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal y también se promueve lo que es el compostaje en los hogares. En relación a nuevas tecnologías, en los edificios de su común se incorporan materiales y tecnología que ayudan a reducir los consumos, reutilizar el agua, generar energías renovables y aprovechar mejor los recursos naturales. Y por último, en relación a construcción sustentable, importó cada casa calificada en función de los criterios de sustentabilidad aplicados y los propietarios pueden acceder a distintos beneficios por incorporar diseño, tecnología, materiales y elementos sustentables en la construcción. Además, contamos con un centro de sustentabilidad en donde se pueden contactar con distintos proveedores de tecnología, productos relacionados a la construcción y también participar de charlas y talleres que en este momento estamos dando de manera online. A través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook y a través de nuestro correo electrónico sustentabilidad arroba puertos.com.ar Ahí nos pueden consultar sobre el programa de calificación, los criterios de sustentabilidad mencionados. También pueden coordinar una visita a nuestro centro de sustentabilidad, una visita con turno previo, lo pueden consultar directamente en este mismo correo. Y bueno, también sobre el cronograma de talleres que vamos renovando mensualmente. Aprovecho a informar que ya está disponible el cronograma de diciembre, así que con el mismo link pueden ingresar e inscribirse. Después retomaremos, después de fin de año, retomaremos en la segunda quincena de febrero aproximadamente. Así que vamos a hacer un aviso también en las redes sobre este tema. Ahora sí, le voy a dar la bienvenida a Jorge y a Max, de la empresa Fergia, quienes nos van a dar el taller el día de hoy. Buen día. Hola, buen día a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Jorge Monferini. Estoy a cargo del sector comercial residencial de la empresa Fergia. Y hoy, junto a Max y Emiliano, les vamos a presentar la empresa, un poco la historia de nuestra empresa, y las soluciones que estamos brindando al mercado al día de hoy. Estamos muy orgullosos de poder presentárselas a puertos. Todas las soluciones que estamos trayendo de la mano de Huawei a la Argentina, de sistemas solares fotovoltaicos, con sistema de almacenamiento en baterías de litio. Bueno, ¿qué tal? Gracias. Gracias, Jorge. Mi nombre es Max y Emiliano Morrone, soy el responsable comercial de Fergia. Y bueno, muchas gracias por tomarse ese tiempo, de poder compartir este tiempo con nosotros, y ofrecerles y contarles cuáles son nuestras soluciones que tenemos disponibles para el mercado argentino. Previamente voy a hacer una introducción breve sobre lo que es Fergia, en donde claramente nuestra visión y misión está asociada a lo que es la transición energética, en donde el rol del consumo, tanto el sector residencial como el industrial o productivo, son uno de los principales generadores de gas efecto invernadero, y que termina repercutiendo en lo que es el cambio climático, y es ahí en donde nosotros hacemos un especial énfasis en las soluciones que nosotros comercializamos. Fergia nació como una, y es una empresa, especializada exclusivamente en energía solar fotovoltaica, para lo que es el segmento de autogeneración, es decir, de generación, donde está el consumo, detrás de lo que se denomina en la industria detrás del medidor, en donde lo que nosotros planteamos es, a través de la tecnología de vanguardia, es decir, la última tecnología disponible, y última tecnología disponible en esta industria está asociado a rendimiento y a tecnología en cuanto a la eficiencia y vida útil del equipamiento, o sea, no es por ser moderno, sino por ser resistente y eficiente, son las dos variables que uno busca cuando busca este tipo de soluciones. Como les comentaba, Fergia nació como una empresa ya por el 2014, ligada a lo que es este sector, tanto on-grid como off-grid, y que este año ha tenido el beneficio de ser adquirida por una de las empresas líderes del sector eléctrico, que es IMSA, principal fabricante de cables y conductores eléctricos de Argentina, con el objetivo de desarrollar este canal de energía solar tan importante, que hoy se ha convertido ya tan importante en el mundo y en la región, si vemos lo que está ocurriendo en nuestros países limítrofes, y lo que está comenzando aquí a ocurrir aquí en Argentina. Junto con esto, hoy en día somos los representantes, en algunos casos exclusividad, para el mercado argentino, de las principales marcas que existen hoy a nivel mundial en este sector, y en donde marcas y equipamientos que se vienen hoy utilizando en muchas de las instalaciones que hay en Argentina, en el sector tanto residencial como también industrial, agropecuario, etc., para la cual nosotros contamos con una red de clientes, una red de instaladores certificados, quienes son quienes comercializan, que instalan nuestros productos a lo largo y ancho del país. Como les comentaba, contamos con los principales líderes en materia de equipamiento, en el caso de lo que son los inversores solares, uno de los componentes principales de una instalación eléctrica, somos los distribuidores para Argentina de Huawei, hoy uno de cada cuatro inversores que se comercializan en el mundo son Huawei, siendo hoy el líder en tecnología y en potencia instalada a nivel mundial, y en el caso de Argentina, con más de un millón de inversores instalados, perdón, más de casi 800 megavatios de inversores instalados en Argentina, entendiendo que los inversores que citaran en las casas son los mismos que son las plantas solares, por lo cual existe un montón de experiencia y conocimiento y prestaciones de durabilidad que también terminen repercutiendo en el uso que tenemos hoy en nuestros hogares e industrias. Y por el otro lado, lo que son los paneles, somos también los distribuidores de LONGE y Solar en Argentina, principal marca de paneles centrales del mundo, entendiendo que el 50% del componente de las celdas que van en los paneles son fabricadas por LONGE a nivel mundial, en lo que es la tecnología monopera, que es la tecnología que hoy predomina en el mundo. Y por último, obviamente la importancia de los conductores, de los cables, en este tipo de instalaciones, se tienen que utilizar cables solares específicamente diseñados para su aplicación con protección UV, etc. Bueno, obviamente por ser parte de URB-IMSA, somos distribuidores de este tipo de productos. Por lo cual, le dejo la palabra a Jorge para que nos cuente un poco el por qué pensar en energía solar y en los tipos de soluciones que hoy atractivas que tenemos para el mercado argentino. Bueno, ¿por qué energía solar? Esta es una pregunta que nos llega frecuentemente de todos nuestros clientes, con la cual generalmente nos lanzamos a hablar de lo que es la importancia de la energía solar en el mundo del consumo residencial doméstico. Primero está claro que estamos hablando de un impacto positivo con el medio ambiente. Entonces sería, voy a darme la primera razón o la razón motivadora para que se estén desarrollando a nivel mundial todo este tipo de tecnologías renovables, sustentables, de forma tan contundente, bueno, a nivel mundial, ¿no? Por otro lado, tenemos un ahorro de dinero. Esto es importante porque vamos a tener un autoconsumo de energía que produzcamos con los paneles que nos va a producir un ahorro. Y el excedente que lo estemos consumiendo se lo vamos a estar inyectando a la red. Por lo tanto, nos va a quedar un crédito con el ente distribuidor de energía. Esto gracias a la ley nacional 27.424 que ya está implementada, funcionando, y lo que es Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, lo que es el Nuevo y el Sur ya estaría funcionando y ya podrías instalar lo que es el medidor bidireccional para empezar a inyectar energía a las redes. Después tendríamos una independencia energética y un backup. Por eso hoy les venimos a ofrecer lo que es el sistema de almacenamiento en baterías de litio que nos va a permitir tener backup ante cortes de luz y a su vez hacer consumo de la energía de estas baterías durante la noche para no estar consumiendo la red y generar más ahorro. A nivel mundial estamos viendo también, ya hay varios estudios y en Argentina viene llegando de a poco, el aumento del valor de las propiedades que tienen energía solar. Esto se va a dar aparte de dos maneras. Uno, de forma directa va a aumentar el valor de la propiedad y por otro lado lo que estamos viendo es que las propiedades se hacen más atractivas para tener una venta más rápida comparada con otras propiedades propiedades de condiciones similares, digamos, y a su vez para lo que es el alquiler de una propiedad que la hace más atractiva. Y sobre todo, Jorge, tendiendo que con el ya anunciado aumento de tarifas, el tener una casa que consuma más energía equivale a que tenga un costo de mantenimiento mucho más alto. Lo que permite el uso de la energía solar es el reducir lo que se denomina hipoteca energética, es decir, el costo que va a requerir esa vivienda para que funcione mes a mes. Entonces, por eso también es que cada vez más el usuario se profesionaliza al momento o se especializa al momento de comprar una propiedad y buscar propiedades más eficientes, que es un poco la política que tiene puertos en cuanto a la eficiencia. No solo desde el punto de vista de sustentabilidad, sino también en cuanto al costo de inversión. Totalmente, lo que dice Max es clave. Venimos de 18 meses de congelamiento de tarifas, por lo que se va a venir a un aumento en un tiempo cercano. Entonces, todo este tipo de inversiones va a ser sumamente rentables. Otro beneficio de la energía solar no genera ruidos molestos, estamos comparándolos con otros sistemas como generadores, que no es solo para uno el ruido molesto, sino también muchas veces para el vecino. La vida útil de estos equipos, cuando uno hace una inversión inicial, tiene que siempre calcular que está haciendo una inversión a 25 años. Y después, las garantías. Tenemos garantías en los equipos que estamos comercializando de hasta 20 años, por lo que podemos decir que es la garantía más extendida o más larga del mercado, lo cual también habla de la calidad de los equipos y de la seguridad y confianza que les tenemos para dar una garantía de tan largo plazo. Bueno, sabemos que entre todos los espectadores hoy, algunos ya sabrán algo más de lo que son las energías renovables, de lo que es la energía solar, pero vamos a hablar a la introducción para los que estén iniciándose en el tema, para que entiendan cómo funciona el tema de la energía solar, que la verdad es muy sencillo, una instalación de energía solar no tarda más de uno o dos días generalmente, depende del tamaño de la instalación obviamente, pero son instalaciones rápidas. ¿Cómo sería una instalación y cómo funciona la energía solar? Como ven, está numerado, el número uno indica los paneles solares, acá tenemos la irradiación solar, que es lo que va a estar generando la energía, la electricidad de corriente continua, esa electricidad va a ir a un inversor, nosotros lo llamamos centro inteligente, los inversores de Huawei que comercializamos, ese inversor lo que va a hacer es transformar la corriente continua en corriente alterna, que es la corriente que nosotros consumimos generalmente en nuestros hogares, y va a ir directamente hacia los consumos básicos que tengamos en el hogar. Parte de esa energía que no se consuma va a ir a la red, y ahí va a haber un medidor direccional como lo vemos en el punto número 4, que va a medir la energía que ingresa y la que sale del hogar, por lo tanto con la energía que nosotros estaremos inyectando a la red, se nos va a generar un... a nosotros que lo vemos en el punto 5. Y después tenemos la energía de la red, por lo tanto en los momentos que nosotros no estemos produciendo energía solar, como sucede a la noche, estamos alimentándonos de la energía de la red. Esto va a ser modificado obviamente en el caso que usemos baterías, que las baterías vamos a poder usarlas durante la noche, para autoconsumo y para sistema de backup. Ahora les queremos presentar antes de las soluciones de Huawei un video promocional, lo que sería la tecnología que estamos lanzando al mercado en este momento. Jorge, perdón, no se ve el video, tendrías que dejar de compartir la presentación, quizás. ¿Ahí lo pueden ver? Ahora sí. ¿Sí? Bueno, esto es, como comentaba Jorge, es la presentación de la solución residencial de Huawei, que es la que comercializamos y que ya está disponible en Argentina. Gracias. 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 Bueno, ¿la pudieron ver bien? Sí, perfecto. Bueno, ahí está la presentación de vuelta, ¿no? Sí. Bueno, continuamos con la presentación de Huawei. Bueno, es una presentación básica, general, de todo el sistema que vamos a presentar ahora, y bueno, ya está disponible en Argentina, así que vamos a arrancar. Les comentamos que, bueno, Huawei, como decía Max, es la empresa número uno en inversores a nivel mundial, uno de cuatro inversores del mundo, instalados del mundo, son de Huawei. y acá vamos a hablar de, bueno, algunos aspectos claves de lo que es la generación. Acá tenemos este gráfico que nos muestra lo que es el día y la noche, ¿no? Porque con este sistema de almacenamiento lo que vamos a lograr es que durante el día la energía que produzcamos con los paneles la vamos a consumir en la casa, el excedente va a poder ir a la batería y lo que nos quede después de haber cargado las baterías puede inclusive ir hacia la red para generarnos un crédito. La idea es que durante el día usemos la energía generada por los paneles y que durante la noche usemos la energía que tenemos en las baterías. Por lo tanto, hacia el mundo al que vamos sería un mundo de un autoconsumo pleno. Esa es la idea de a cada unos años ya estemos todos digamos tratando de consumir el máximo posible de la energía generada y tratar de consumir lo menos posible de la red. Por lo tanto, lo que estamos tratando es justamente de maximizar todo lo que es el autoconsumo de nuestra energía fotovoltaica que es la energía producida por los paneles. Y esto es importante ¿por qué es importante autoconsumir? Más allá de que les contamos que hoy cuando uno tiene excedente los puede entregar a la red y la distribuidora le paga por esa energía. Lo importante del autoconsumo es que cuando uno autoconsume el ahorro de la energía es tres veces más alto que si inyectas esa energía a la red porque no se ahorra solamente el valor de la energía sino que se ahorra el costo de que le cobra la distribuidora por distribuir esa energía y los impuestos que en algunos casos llega al 40% de impuesto por lo cual autoconsumir siempre es la mejor alternativa desde el punto de vista económico. Sumado y esto es muy importante sobre todo en cierta zona donde la calidad de la red no es muy buena es que esta batería permite ante cortes de energía poder seguir abasteciendo los consumos que se quiera o se determinen en esa vivienda que es lo que vamos también a contarles como uno de los grandes atractivos de esta solución. Lo importante de esta batería lo vamos a ver es que al ser de litio permite una vida útil súper extensa y olvidándose uno de mantenimiento etcétera pero lo vamos a ver a continuación. Claro por eso estos sistemas son sistemas híbridos que estamos comercializando ya que funcionan conectados a la red que sería on grid y funcionan como sistema de backup cuando no hay energía de la red por corte de luz. Lo que son los inversores los inversores Huawei estos son los inversores monofásicos por ejemplo como se ve estéticamente son muy novedosos son atractivos son livianos es fácil de instalar un inversor de estos pesa aproximadamente 12 son muy sencilla un solo de sistema en unas cuantas horas así que eso también lo hace muy atractivo conveniente y de hecho lo vamos a hacer lo vamos a ver ahora en otras fotos y el sistema este inversor si bien muchas veces está cerca el tablero puede estar en un living e inclusive puede estar en exteriores si está preparado tanto para exterior como interior por lo cual eso le da muchísima versatilidad en donde se puede estar acá vemos un diagrama básico de cómo sería la instalación un sistema Huawei vemos los paneles solares en el techo y en los paneles vemos también lo que serían los optimizadores vamos a hablar también un poco de los optimizadores los optimizadores van a dar mayor rendimiento a los paneles se van a colocar también dependiendo cada instalación pueden ser colocados o no pero en el caso de sombreamiento por ejemplo pueden ser instalados los optimizadores para generar mayores rendimientos esto nos va a permitir los paneles solares inyectar la energía al inversor y del inversor va a ir a los consumos y también va a ir a la batería lo que tiene de novedoso el sistema por ejemplo de 5 kilowatt de Huawei es que vamos a poder tener una inyección de un consumo de 5 kilowatt en lo que serían los consumos en la casa y al mismo tiempo una carga de 5 kilowatt al banco de baterías por lo tanto nos estaría dando el doble de potencia un inversor de 5 nos estaría dando 5 para consumo y 5 para el banco de baterías para consumo después por la noche una aclaración en caso de que estos 5 kilowatt de potencia que alimenta no quiere decir que es la limitante al cual puede alimentar una casa en caso lo que falta para alimentar la casa lo provee de la red por eso estos sistemas se denominan sistemas conectados a un grid acá vemos bueno una instalación también con las funcionalidades de monitoreo lo interesante que vamos a ver con el sistema Huawei es que es un sistema totalmente integrado donde todas las soluciones todos los equipamientos son de la misma empresa Huawei entonces en una sola plataforma podemos ir monitoreando desde el flujo de energía que vamos a tener tanto lo que estamos produciendo con los paneles como lo que estamos consumiendo de la red vamos a tener un monitoreo gracias a por ejemplo los optimizadores podemos tener monitoreo puntual de cada de cada panel y vamos a tener un indicador estadístico de cuál es nuestro consumo diario mensual y todo lo que es la eficiencia de este consumo algo importante es que cuando es común que en los sistemas residenciales uno no conozca el detalle sobre la tecnología por eso es que hoy la plataforma Fusion Solar de Huawei permite que todo el equipamiento esté controlado no solo para que uno entienda cómo está funcionando sino que en caso de que haya algún problema dispare proactivamente una alarma y que eso pueda ser registrado por el sistema de monitoreo dentro de garantía de Huawei que ahora les vamos a contar cómo funciona sí y lo que tiene es que es un sistema totalmente amigable eso que decía Max es importante porque vas a tener una app donde vas a poder monitorizar y controlar todos tus consumos toda la producción que tengas de energía de una forma totalmente amigable y sencilla de leer acá vemos un tema importante para también para Huawei que es el control de falla de arco esto es importante porque las fallas de arco eran un problema histórico de la energía fotovoltaica y Huawei le encontró una solución por lo tanto deja de ser un problema pero sí es importante tener esa seguridad algo para destacar de esto es que la principal falla que existe en los sistemas solares en el área de los paneles es el arco eléctrico que es alguna imperfección que puede mover un cable en un conector etcétera por lo cual eso puede ser una causal extrañamente puede ser una causal de incendio porque levanta la temperatura por eso es que es muy importante que los inversores tengan control de arco eléctrico y esto es como más allá como Huawei como ustedes como consumidores es algo que ustedes tienen que hacer especial hincapié en sus proveedores que tengan este control de arco eléctrico en el caso de Huawei lo que tiene es un sistema de monitoreo de que si esto ocurre y de alarmas que en caso de que ocurra automáticamente lo que hace es que detecta ese arco e interrumpe el flujo de energía especialmente en ese string que es el arreglo de inversores por lo cual esta protección que la cual sí contiene Huawei en forma permanente es decir está continuamente activa y en caso de que exista uno le informa al usuario e incluso a su instalador porque hay como distintos niveles de usuarios una vez que se instalan y se comisionan es decir se pone en funcionamiento este sistema por lo cual continuamente hay un análisis activo de que es de detección de arco eléctrico y a su vez para buscar y resolver de forma rápida este problema Sí importante tener en cuenta que cuando el sistema detecta una falla de arco lo apaga automáticamente en 0.5 segundos por eso es que el sistema es totalmente seguro evitando cualquier daño mayor que se pueda producir si el arco continuara por eso el sistema de detección de arco eléctrico es sumamente importante para Huawei y fundamentalmente la utilización de inteligencia artificial que lo que va a hacer es ir mejorando los procesos para poder inclusive detectar los arcos más rápidamente Acá vemos bueno parte de lo que sería la robustez y la confiabilidad del equipo algo que trató de lograr y ha logrado Huawei es que el equipo sea totalmente sólido robusto que no tenga necesidad de usar fusibles no tenga una pantalla LCD y no tenga botones ¿qué quiere decir todo esto? que todo lo vamos a manejar desde la aplicación o desde la computadora entonces va a ser totalmente sencillo lo que es el sistema la instalación y el monitoreo a su vez lo que es la ventilación es una ventilación que no produce ningún tipo de sonido sonido ruido así que por eso también mostrábamos y decíamos que el inversor puede estar perfectamente puesto no sé en un living por ejemplo porque no va a producir ruidos no va a producir molestias estéticamente es bonito y lo que hace también una calidad de funcionamiento casi perfecta lo que sería la tasa anual de fallas en Huawei es menor al 0.5% y por eso también cuando veamos el tema de garantías las garantías son tan largas tan extendidas porque casi estos sistemas no tienen falla y en el caso de detectar cualquier tipo de un centro de atención 24 horas en español donde uno lo atiende inmediatamente si es un problema de software y se puede solucionar online se soluciona online y ante una falla que no puede ser solucionada online entra lo que sería el proceso de garantía y en 48 horas se cambia el equipo los equipos no se reparan esto es importante los equipos se cambian directamente ante una falla si algo importante es que la garantía es dada por Huawei Argentina ok lo cual es importante de cara que más allá de que nosotros somos el distribuidor en Argentina existe la referencia de una empresa que tiene más de 20 años en el país y con más de 500 empleados que es Huawei esta calidad o esta capacidad de tener una muy buena performance ante problemas es debido a que Huawei tiene muchísimas experiencias centrales de grande potencia donde se están como les decía hace un rato estos mismos tipos de inversores que a su vez también comulga la tecnología en telecomunicaciones Huawei es uno de los principales fabricantes y desarrolladores de tecnología en telecomunicaciones en donde esta tecnología de disipación sin necesidad de que no haya materiales mecánicos dentro de lo que es el banco de baterías el banco inteligente de baterías de Huawei esto sería como se vería el módulo de potencia que está arriba y tres módulos de baterías de 5 kilowatt que pueden llegar hasta 15 kilowatt y podemos unir dos series para llegar a una potencia máxima de 30 kilowatt este producto se está lanzando a nivel mundial y tenemos la suerte de que en Argentina vamos a ser uno de los primeros países también en los cuales se va a contar con este tipo de soluciones en realidad que ya estamos contando a partir del mes próximo con lo cual creo que esto es algo muy diferenciador y único en el mercado en donde haya una solución integrada y no se requiera de más de un proveedor lo cual lo importante es que todo el sistema recae sobre un solo responsable de garantía Sí y bueno es una solución totalmente novedosa exactamente en el mes que viene están llegando todos los los bancos de baterías a la Argentina así que estamos más que orgullosos de poder presentarlos ante puertos y poder brindar una solución diferente y de excelencia a lo que es el mercado argentino acá vemos un poco el funcionamiento como les decía vamos a tener un módulo de potencia y después vamos a tener un sistema escalable de baterías esto es interesante lo que sea escalable ya que vamos a poder instalar en una primera instancia por ejemplo un solo módulo de 5 kW de potencia y después vamos a poder escalándolo hasta 3 módulos por cada banco de baterías pudiendo tener 2 bancos en paralelo de 15 kW cada uno llegando a 30 kW es importante también cuando hablamos de baterías de litio las baterías de litio de hierrofofato que son sumamente estables y seguras para trabajar tienen una capacidad de descarga del 100% ¿qué significa esto? que nosotros una batería la podemos usar completa por ejemplo durante la noche y volverla a cargar al día siguiente lo que eran las baterías por ejemplo de plomo ácido no podíamos llegar a una descarga tal y si se llegaba a una descarga del 100% el desgaste de la batería era muy grande y la vida útil iba a ser mucho más corta en esta batería de litio aparte estamos hablando de una vida útil de 4.500 ciclos o sea 13 años y medio 14 años en adelante en caso de que se descargase todos los días son casi 13 años de vida útil exactamente en caso de descarga diaria frecuente por lo tanto es una vida útil muy prolongada y tienen algo interesante también las baterías de litio que en el caso de que nosotros vayamos escalándolo y queramos por ejemplo poner una batería extra al cabo de 4 o 5 años obviamente todas las baterías como cualquier batería van teniendo un desgaste por el uso entonces su nivel de eficiencia va a bajar puede bajar 5 o 10% lo que baje ese nivel de la batería no va a ver afectado el resto de las baterías por lo tanto si nosotros estamos escalando un sistema donde tenemos baterías nuevas la batería vieja no va a interferir con el rendimiento de la batería nueva y la batería nueva va a seguir funcionando al 100% en los bancos anteriores de plomo ácido la batería de menor rendimiento terminaba determinando el rendimiento de las otras por lo tanto si la batería tenía un rendimiento una eficiencia del 60% aunque pongamos baterías nuevas iban a funcionar también a un 60% y eso sí es una novedad en los sistemas de baterías de litio que permiten esta escalabilidad siempre respetando la potencia y la eficiencia de la batería nueva si inclusive no es aplicable a todas las baterías de litio ya que la batería de litio de Huawei cada módulo tiene su propia independencia su propia electrónica haciendo de que esta independencia desde el punto de vista de funcionamiento sea de cada módulo y no de la batería un tema que creo que es muy importante de aclarar el sistema de la escalabilidad la energía solar es escalable o sea permite ir creciendo modularmente en el caso de la tecnología de Huawei esa tecnología es así no solo desde el punto de vista propio de la tecnología de poder ir aumentando los paneles etcétera sino que todos los inversores son on grid y están preparados para usar baterías es decir que uno puede comenzar con su sistema solar tradicional y oportunamente sumarle al sistema de baterías porque ya el inversor viene preparado sin necesidad de realizar ningún cambio ni ningún accesorio adicional este es el único proveedor a nivel mundial del cual todos sus inversores residenciales vienen ya preparados con baterías en el resto de los otros fabricantes o desarrolladores de tecnología requieren o bien cambiar el inversor o poner accesorios que en muchos casos son inclusive hasta más caros que el propio valor del inversor y ahí tenemos se ve en el módulo de baterías el optimizador de energía con el que comentaba Max que así como tenemos optimizadores para los paneles en este caso los optimizadores de baterías ya vienen integrados para lograr una performance sumamente eficiente acá vemos un poco lo que es bueno lo que les decíamos los módulos de batería cada módulo pesa 50 kilos también lo que hace una instalación muy sencilla es una instalación fácil el 100% de descarga que comentábamos y la capacidad que tienen de operar en paralelo dos bancos juntos de 15 kilovatts cada uno y la posibilidad que tienen de estar instalados en el exterior también con el IP65 que permite perfectamente un funcionamiento lo que sería digamos en un exterior o al intemperie obviamente siempre recomendamos aunque se instale en el exterior que sea en un lugar seguro obviamente y cuanto menor exposición al sol tenga mejor para los módulos algo importante de esto de modular que comentaba Jorge es que un sistema esto permite abastecer con 5 kilowatts los consumos básicos de una vivienda o sea que tengamos que el consumo promedio de una vivienda en el ámbito de AMBA es de 10 kilowatts en la totalidad de la vivienda de 10 kilowatts hora por día y al tener 5 kilowatts podríamos abastecer heladeras iluminación bombas de agua etcétera o sea todos los componentes que requieren para el funcionamiento básico de una casa pudiéndose ampliar hasta 30 es decir que va desde una casa mediana o pequeña hasta una casa de importantes proporciones donde ya los consumos tienden a ser más importantes por lo cual el rango de batería de almacenamiento sobre todo esto pensando ante cortes de energía es muy importante y se adapta a cada necesidad pudiendo ir escalando en función inclusive si se incorporan nuevas demandas o consumos entre esa vivienda acá tenemos lo que sería la protección en los tres niveles de lo que es el banco de baterías de lo que sería la célula interna de las baterías el módulo y el sistema en general lo que le dan también obviamente mayor seguridad en Huawei lo que se trata de lograr como lo veníamos hablando es seguridad seguridad en cuanto al inversor seguridad en las baterías seguridad en el funcionamiento de los optimizadores bueno seguridad en general y esto tiene este sistema de protección a nivel por ejemplo sistema total nos permite que cada batería e internamente cada batería sus células funcionen como fuera de forma independiente y totalmente seguro entonces si hay algo que está fallando lo que produce el sistema es como una aislación de esa falla particular y permite que el resto de los módulos y de las baterías sigan funcionando al 100% para que tengamos un rendimiento óptimo y lo importante es que Huawei es uno de los principales proveedores de este tipo de insumos en la Unión Europea por lo cual cumple toda la normativa existente en lo que es el sistema de almacenamiento como inclusive la BDE que se menciona en la presentación por lo cual eso también garantiza que cumple los más altos estándares a nivel internacional acá vemos lo que es la autodetección de todos los dispositivos esto es importante como veníamos comentando todo el equipamiento del que venimos hablando es de Huawei tanto inversor baterías medidor de potencia optimizadores son dos productos de Huawei por lo tanto lo que va a ser la monitorización lo que va a ser nuestra app por ejemplo va a ser sumamente sencilla va a ser desde una app y no solamente sencillo sino que va a ser rápido entre 1.5 o 3 minutos uno va a tener el monitoreo completo de todo lo que es la instalación residencial que uno tenga es una gran diferencia con por ahí otras soluciones que al tener que usar diferentes proveedores para cada equipamiento que vayamos instalando lo que va a ser la centralización va a ser un poco más complicada y aparte bueno obviamente va a tardar un poco más además de poder nuclear todo dentro de un mismo paraguas de garantía obviamente sí bueno la importancia del caso de los optimizadores es que no vamos a ver esta apreciación de detalles que permite inclusive en caso de que haya algún sombreo sobre algún panel detectar ese sombreo y hacer que la eficiencia del sistema aumente pero bueno no lo vamos a ver propiamente entendiendo que ya nos queda poco tiempo pero bueno en caso de alguna consulta después le vamos a dejar el correo y algún asesor nuestro o alguno de estos instaladores certificados los puede contactar para entender más en detalle si mismo los optimizadores también van a tener una lectura rápida por ejemplo ante una falla de arco por ejemplo para detectarle exactamente en qué lugar estaría y con eso vamos a reducir en una gran cantidad de horas les diría lo que es la detección de la falla y la reparación inmediata y acá vamos a un escenario de backup que es lo que también nos interesa con el tema de la batería más allá de poder autoconsumir que tengamos el backup en el momento de corte de luz vemos cómo funciona hay un gráfico básico donde nos indica digamos que va a haber lo que llamamos un backup box el backup box lo que va a hacer va a identificar los consumos de carga crítica que nosotros queramos alimentar con la energía que tengamos acumulada en los bancos de batería por lo tanto lo que vamos a hacer básicamente es direccionar esa energía para que por ejemplo si tenemos un corte de varias horas la energía que tengamos en las baterías nos pueda durar esto siempre lo vamos a dimensionar en base al consumo de la casa y el banco de baterías acá vemos un poco más en detalle cómo funcionaría el sistema de backup box y esto es lo que sería el sistema también híbrido del que veníamos hablando mientras funcione el sistema on grid vamos a tener la energía de la red pero cuando ya no tengamos energía de la red ahí es donde se activa de forma automática no tenemos que apretar ningún botón no tenemos que hacer nada extra nosotros sino que de forma automática se activa lo que sería el consumo de las cargas críticas que nosotros queramos direccionar con la energía acumulada que tengamos y acá trajimos un gráfico que les queríamos mostrar parece complejo pero no lo es tanto lo vamos a explicar un poco pero es importante tenerlo nos quedan pocos minutos ya lo redondeamos entonces lo que les queremos mostrar principalmente es cómo funcionaría el sistema del banco de baterías conectado on grid para el uso diario vamos a ver esta línea verde sería lo que es el consumo perdón la producción de energía con los paneles solares entonces ante un escenario 1 que es un escenario por ejemplo muy temprano en la mañana donde todavía no tenemos radiación solar suficiente como para producir energía podemos estar alimentándonos de la energía de la red automáticamente en un escenario 2 ya con producción de energía solar la energía solar lo que va a hacer es generar toda esta curva durante el día donde nuestros consumos van a estar aquí abajo en donde dice Power Self Consumption ahí es donde está nuestra energía de la casa la consumida entonces con la energía producida por el panel solar por los paneles solares vamos primero a autoconsumir después de autoconsumir vamos a estar inyectándola a lo que son los módulos de batería y de después de tener cargado los módulos de batería vamos a estar inyectándole a la red produciendo un crédito por lo tanto durante el día vamos a autoconsumir por un lado cargar las baterías por el otro y generar un crédito en nuestra factura de electricidad terminado el día por la noche cuando ya no producamos más energía se empieza a usar la energía de la batería el punto 4 y se usa la energía de la batería hasta que se descargue totalmente y desde ahí se puede empezar a consumir si es que nos falta todavía más energía de la red que esa energía que consumamos de la red en definitiva también va a estar compensada o balanceada por la energía que nosotros le inyectamos por lo tanto vemos que no solo las baterías funcionan como método de backup super eficiente sino que además nos va a producir un gran ahorro durante nuestro consumo diario y anual esto es a nivel de resumen los principales componentes que estuvimos mencionando en la presentación y vamos a lo que todos quisieran o sea imagino que la gran duda es cuánto es el costo o sea esto es del costo desde el punto de vista de equipamiento si nosotros hablamos de un sistema on grill de 2 kilowatts con un inversor monofásico de 2 kilowatts estamos hablando aproximadamente de un costo de 2.567 dólares masiva todo esto es a dólar oficial nuestras ventas son a dólar oficial por eso es que hoy claramente hay una gran oportunidad para la compra de este tipo de componentes así lo estamos viendo en el mercado y en caso de sumarle el sistema almacenamiento con backup tenemos que estar hablando aproximadamente de unos 6.500 dólares más masiva también al dólar oficial en donde el costo promedio que va a depender del tipo de instalación a la cual se haya está en el orden de entre los 500 y 1000 dólares por lo cual estamos hablando de que una instalación solar está en el orden de los 3.000 a 3.500 dólares masiva en el sentido de provisión del sistema de paneles on grid para ahorro de energía y obviamente generación de emisiones mientras que sumándole el costo del sistema de almacenamiento solar estamos en el orden de los 10.000 dólares en su totalidad por lo cual estamos hablando aproximadamente hoy en día de unos 5.000 dólares billetes en la carga que se utiliza lo cual claramente es una gran oportunidad hoy sobre todo entendiendo que esta tecnología es bastante eficiente en cuanto a costos y por último y algo muy importante que para nosotros es algo bastante diferenciador es el tema de las garantías los inversores solares tienen una garantía de 10 años extendible hasta 20 con un costo adicional que se puede inclusive extender hasta el día anterior a que venza la garantía esta garantía es extendida por Huawei Argentina lo cual esto es muy importante y pónganse a pensar que me animaría a decir que es uno de los pocos electrodomésticos considerado en una vivienda que tiene este nivel de garantía y por el otro lado en el caso del sistema de almacenamiento la garantía es de 7 años pero previendo una vida útil de más de 15 años que es lo que hablaba Jorge en su presentación y en el caso de los paneles de Conchi tiene una garantía de 25 años de producción de energía lo cual también es un punto y habla también de la calidad de estos componentes cómo hacer que su propia su próxima energía sea solar es en forma sencilla no sé si Jorge querés bueno es un proceso simple lo que nosotros llamamos un proceso simple desde el momento que ustedes nos contactan nosotros lo que hacemos es un estudio en conjunto con nuestros instaladores certificados nosotros trabajamos con instaladores certificados como nuestros socios nuestros partners donde vamos a hacer un estudio completo de cuál es el equipamiento qué instalación se necesita los permisos puestos en marcha en base a eso vamos a hacerles una propuesta de cómo pueden ahorrar dinero con estas instalaciones van a tener una garantía como ya hablaba Max y van a poder también optar con una garantía extendida y ahí voy de vuelta con un punto que hablamos que las garantías hablan de la calidad también del producto Huawei está dando las garantías más largas del mercado por la seguridad que tenemos de los productos que estamos ofreciendo que son tope de línea y de la más alta eficiencia y después hacemos bueno todo el análisis económico y del proceso y habiéndoles ofrecido todo lo que sería el sistema ya pasamos a hacer una instalación que como les decía la instalación hoy en día es una instalación muy sencilla puede durar de uno a tres días dependiendo lo que sea el tamaño de la instalación generalmente nosotros lo que hacemos es pasar una cotización a un presupuesto sin ningún tipo de costo por lo tanto los invitamos a que nos consulten cualquier duda que tengan más que gustoso nosotros nos vamos a ayudar después de pasar una primera propuesta y que ustedes nos den un feedback y que podamos avanzar ya iríamos a visitar la vivienda para ver un poco más los detalles de la instalación particular en cada caso y después de esa segunda visita al hogar ya así cerraríamos el presupuesto y pasaríamos a la instalación así que es un proceso simple sencillo rápido y segundo sobre todo y un tema importante en caso de viviendas nuevas siempre es en caso de construcción hay pequeñas cuestiones que se pueden ir ya previendo que lo que permiten es afinar esa capacidad instalada para después hacer que la instalación sea mucho más sencilla así que aquellos que estén evaluando desarrollar algún proyecto en construcción les recomiendo tener en cuenta pequeñas cuestiones al momento del desarrollo de la construcción que después permitan el anexionado de los sistemas solares de la forma más simple posible bueno por último les dejamos ahí nuestros datos de contacto el correo de Jorge jorge.monferin arroba.fragia.com.ar o ventas arroba.fragia.com.ar en donde ahí nosotros nos podemos estar asesorando hacer un análisis previamente sobre cuál sería la potencia necesaria en función de sus consumos o su potencia instalada que ustedes tengan en consumos y en función de eso después de derivarlo a alguno de nuestros instaladores certificados para que los pueda terminar de asesorar en caso de poder concretar la provisión de este tipo de sistemas bueno pasamos a las preguntas ¿no? no sé si algunas fui contestando sobre el correo me preguntan si los paneles pueden seguir en horizontal lo pregunto para que no se han visto del exterior si los paneles pueden ser en landscape contamos con estructura de montaje para ambas tipos de formatos así que en ese sentido en caso de que ustedes no quieran por un tema de diseño arquitectónico que lo contemple es posible evaluarlo después dice ¿están a cualquier empresa para poder ver instalaciones? bueno les pido que nos contacten y iremos derivando en función de la zona donde se encuentren en función de eso poder contactarlos a algún tipo de algún tipo no sino a nuestros instaladores todos nuestros instaladores son certificados por Efergía por eso es que nosotros contamos con Efergía Academy que es una plataforma de formación profesional para nuestros clientes para nuestros instaladores por lo cual nosotros garantizamos que esa instalación inclusive en el momento de la instalación va a un personal de Efergía junto con el instalador para asegurar que esté todo bien instalado y comisionado y que la garantía de cada uno de los equipos inclusive de la instalación entre en vigencia bueno no tenemos más más preguntas creo que el tiempo se está terminando por lo cual los invitamos a que nos contacten a que nos visiten nuestra web tanto Jorge como responsable del sector residencial lo va a poder estar contestando y despejando cualquier consulta y obviamente no duden en evaluar la posibilidad de utilizar este tipo de soluciones tendiendo que permite no solo un ahorro de energía sino por el otro lado también nuestra responsabilidad en cuanto al medio ambiente en reducción de las emisiones de CO2 entendiendo que el 75% de las emisiones a nivel mundial que dependen del cambio climático son a partir de la generación de energía o del consumo de energía y por el último tener una solución ante corte de energía en donde el panorama es bastante desalentador en cuanto a lo que vaya a pasar sobre todo en este verano invierno y próximos veranos ante cortes seguramente de energía y esperemos que no pero seguramente también prolocados bueno muchísimas gracias a todos por haber participado y gracias a Puerto también por darnos el espacio gracias a Puerto los invitamos como decía Max a que nos contacten que nos llamen nosotros ante todos somos apasionados por la ecología y por las energías renovables así que va a ser un placer poder asesorarlos y ayudarlos en este viaje lindo que es la energía solar muchas gracias y que tengan un muy buen fin de semana gracias Jorge y Maximiliano hasta la próxima gracias saludo saludo